Muy buenos días a todos, yo soy MrFreddy456 y bienvenidos a el primer episodio de Pokémon Islas Doradas Shiny Logon Chicos bienvenidos a esta gran serie y bueno vamos a continuar, ya déjenme que baje el volumen Bueno, estoy muy nervioso porque esta es la primera vez que juego Pokémon Islas Doradas Por lo que me han dicho es un fangame muy bueno, así que bueno vamos a empezar Recuerdo que, a ver si lo jugué no me acuerdo porque no recuerdo casi nada Pero bueno vamos a empezar y ver que tal Buenos días hermanito, bienvenido al mundo Pokémon Soy Luxia, como en la evolución de Inks, tu hermano Entre un Pokémon, mira esta especie, es un Pokémon de otra región, es un Riolu Que por lo que he escuchado es el Pokémon inicial que no tengo idea de cómo lo voy a evolucionar Porque que yo sepa, Riolu evoluciona por la amistad de Riolu a Lucario Pero bueno, en fin, el mundo cuenta con una cantidad desorbitada de Pokémon Pero también hay un Pokémon, hay Pokémon únicos como son los legendarios Desasciadamente los legendarios son Pokémon muy difíciles de localizar en el mundo Hay gente buena que te aguardará en tu periplo por Alastia Pero ten en cuenta que también hay personas que quieren acabar con la paz entre los Pokémon y los seres humanos Como te decía Que, bueno, nos vamos a poner Mr. F Por Mr. Freddy Mr. ¿Dónde está la... Aquí Mr. F Perfecto Así que Mr. F, claro que sí Genial Mr. F Lo que te espera aquí en Alastia es una gran misión ¿Ya estás preparado? Claro que estamos preparados Bueno, entonces dejaré hablar de... Bueno, y uno Ten un buen cumple Ah, lo olvidé Comentarte algo Ve a buscarme Tengo que darte un regalo de tu cumpleaños Te estaré esperando Perfecto Ahora tenemos que encontrar a mi hermano, supongo Hace años luxo Y yo nos mudamos aquí Después de que el incidente del Team Silver Ya hace dos años Parece mentira Todo el tiempo pasado Y lo bien que estamos aquí en la Isla Valley Aunque echo de menos Pueblo que ahoga Creo que algún día volveré a Yoto Eso... Eso me encantaría Bueno, voy a dejar de divulgar En mis pensamientos Hoy es mi cumpleaños Y espero con ansias El Pokémon que me prometió O luxo Voy a buscarlo Debería ir a buscar a mi hermano Ok, pero primero quiero ver Si aquí hay una... No Como en algunos juegos Ya, este... Esto es un peluche, ¿no? Si, es un poquito peluche No necesito una etiqueta El peluche es enorme Sino de dos Ah, que tierno Bueno Ok, esa es mi madre Supongo Y tenemos que ir a buscar A nuestro hermano Isla Valley A ver, yo supongo que... No, a ver, no tengo idea Donde está Eh... Veamos... Eh... Ah, tengo que buscar el luxo Ok, por acá no es Al menos sabemos Que por acá no es Eh, mira Esto lo voy a poner en cámara rápida Para no ir tan lento Porque no podemos correr A ver, supongo que es por acá Porque es el único camino disponible Eh... No Aquí no Eh... A ver, por acá tal vez Sí, aquí Oh, ¿qué pasa hermanito? Eh... Estaba aquí recogiendo setas Para alimentar a tu nuevo amiguito Pero tengo malas noticias Que te prometí Que hoy te lo haría Pero irme a Villa Ambar Me... Me reclaman ahí Y bueno Ah, es broma Aquí tienes un nuevo Pokémon Eh... Cuídalo bien, eh Es un Riolu Bueno No está mal Riolu No está mal Por aquí Por Yoto Así que cuídalo bien Y bueno Tóquenme Adiós Eh... Sí, le vamos a poner un remoto Al Riolu Que se va a llamar 84R 84 Guión R Bueno Vamos a ver los datos 84R A ver Eh... Foco interno Pero evita retroceder Y tiene placas y látigo Bueno No está mal Es un inicial cualquiera Ahora quiero ver Si Bueno ¿Cuál es? A ver Esto lo voy a poner en cámara rápida Porque No es mucho Ahora supongo que tenemos que ir a la primera ruta A ver Eh... Tras esto La... La estancia de Mr. Fred En... Isla Bali Con su conveniero Riolu Duraría por dos años Así comenzó la historia Dos hermanos separados Por una guerra Que estaba a punto de pasar Ok Eso es nuevo Todo pasó increíblemente rápido Pasaron dos años Nuestro joven Herbie Se encontraba en barco Para llegar A la región de Alas Alas A la cita Pero mientras tanto Luxio Su hermano Está siendo sometido A un juicio Pero ¿Por qué? Más pregunta A ver Luxio Por favor Acércate No tengo idea De qué está pasando Maestros ¿Qué desean? Guardias Pueden retirarse A ver ¿Qué está pasando aquí? Luxio Tus actos Y de los De tus compañeros Son bastante cuestionables A nuestro punto de vista Y hemos tomado la decisión Por ende Tu juicio No se retrasará más Y será hoy mismo Maestros Gracias por Eh... Gracias a nuestras acciones De la guerra No se pronunció más Y pudimos derrotarlos En definitiva Les ganamos En su propio juego Cáete una vez Solo detuvieron La guerra Con más sangre Maestro Maestro Milotix Por favor Los silvers Masacraron inocentes Se hizo justicia A ver ¿Cuánto tiempo llevamos a ejemplo? Eh... 6 minutos Ahí nos queda tiempo Ay... Milotix dice Injusticia Y lo que sucedió En Isla Valley ¿Cómo lo llamas? Sé que... Eh... Ahí Lux dice Ya sé que nunca Reconocerán Que nuestros actos Fueron los más correctos Ahí Milotix dice Correctos Eh... Fueron los más incorrectos Que podrían haberse cometido A ver Ahí Lux ¿Cuánta razón Tenía mi... Ah... Mirena No tengo idea Que es Mirena La soberbia Del consejo No tiene límites Eh... Milotix Acaso te das cuenta De lo que representas Tú llevas En tu hombro Todas Las muertes De la guerra Por eso llevamos A la decisión De Eh... A ver Lux Degradarme De la... En la orden De quisieras Que has exiliado De esta Desde hoy Para siempre Ok Y ahí Lux Le da El nuestro hermano Le da sus cosas Al tipo Supongo que era Milotix No sé Y se va Y realmente cree que Fueron más correcto Es decir Eh... Quizás Si los cruzadores De la guerra Nunca habrían terminado Y aún Y aún Hoy seguiría Y ahí Por Dios Delia El significado De todas las muertes Que fueron cometidas Y cargar con ese peso Por el resto de su vida Y ahí otra persona Eh... Que no sabe quién es Dice La posición delia Es lógica Pero por qué no cabe Pero... Eh... Por qué no cabe la posibilidad De que el error Lo... Eh... De que el error Lo cometimos nosotros Al quedarnos parados Y Milotix dice Fe Por más que sea tu alumno O no le defiendas así Cuántas muertes Llevo la guerra Con el team Con el team Silver No existe Una solución Pacífica Y ahí Dice Tú copidas Cody Se te ve callado Y Cody Dice Me preocupa Su hermano Pequeño Ese tal Mister F Y si es el nuevo héroe Eón En la profecía No tengo idea de esto A ver Eh... Supongo que aquí están mis cosas Bien Vamos a ver que tengo la maleta Me voy a poner zapatillas Perfecto A ver La hora No debería importar Según yo No hay plazo de día y noche En este juego Pero bueno Voy a ponerle Ahora que es ahí Eh... Las 8 No sé si puso las 8 No sé leer un Relojo de agujas Ahora el capitán El Team Silver ha tomado el control del barco Se les pide que dejen sus camarotes Eh... El Team Silver Genial Eso supone interesante Será mejor que echar un vistazo Vaya alguien Necesite una ayudita A ver Pero primero vamos a ver Eh... Tenemos 84 R Tenemos 5 posiciones 5 curas totales 5 repelentes máximos 5 cuerdas huidas 5 pokeballs Y de resto no tenemos nada Ok Perfecto Eh... ¿Dónde está? Ah, perfecto No puedo Un repelente Bueno, ya tengo 5 repelentes máximos Pero otro nunca viene de más Eh... Supongo que debemos ir Por acá Yo voy a agarrar todo lo que Ah, mira, una pipita Perfecto para vender Eh... Ok No... No estoy muy seguro De qué está pasando aquí O sea Sé que el barco fue tomado Por el Team Silver A ver, voy a hablar con esa Con esa chica A ver qué me dice ¿Qué está pasando? Ok, sí No es nada Como vi que tenía un sprite No sé Diferente Pensé que Diría algo interesante Pero no Solamente me pregunté Qué está pasando Ok Dice que no va a abrir Así que supongo que Tenemos que Ir a ver Pero no entiendo Qué está pasando Dónde Tengo que ir Ajá Aquí Silver ¿Qué haces? No escuchaste el mensaje Vuelve al mismo De tu camarote Y si digo que no Ven conmigo Ok Como que nos llevan Entra ahí Ey, tranquilito Vamos, entra Ok Me mete a patadas ¿Qué es aquí? Solo quería divertirme Ok Como que nuestro personaje Es algo reverde O le gusta el peligro Ahí preguntamos ¿Qué ha pasado? Es a Daphne Se ha hecho con el control De mi barco Y el profesor No No sé ¿Quién es? No, no entiendo Es el líder De la Isla Terra Les ha robado Los Pokémon ¿Qué? Debes ir a ayudarlos No es tan fácil Está todo Todo bien vigilado afuera El capitán dice Para ideas Tengo un plan B No No sé si se come O como Porque mi teléfono Está algo roto Pero a ver Voy a suponer Que dice como Como por la puerta No podemos salir Salimos por la escotilla De emergencia Para Que da A parar allí Ok Escotilla de emergencia ¿Dónde? Supongo que por aquí A ver Yo solamente Sego arriba Y Ok Profesor ¿Qué haces aquí? Eh Salvándolos Pero a ver Tú Tú te has metido En la boca del lobo A menos tendrás algún Pokémon ¿No? Sí Si tengo un Pokémon Menos mal Bien Pero es un Pokémon A nivel 5 Que solamente Tiene placaje Y Y látigo De hecho ¿Por qué? ¿Por qué no lo Entrenamos Durante? A ver Menos mal Que estos Miembros del Team Server Ya que Cuanto tiempo Ya que Yo creo que Llegamos Al centro Pokémon Y ya Eh Paramos el video Ok Perfecto La intimidación Que increíble Yo encuentro Algo Ilógico Que A ver Viento Hielo Son tipo Lucha Sé que no me diría De quitar demasiado Pero más a la velocidad Ok Un PS Dios Es que ya Yo creo que Perfecto Son más rápidos Me asustó un poco Igual En lo que no Ya Si puedo perder Porque ya Porque ya Tengo las Pokéballs Ok Me asustó un poco A ver Aprendemos Profecía Que creo que Es para Golper Los Pokémon Tipo Fantasma Con Atacos Tipo Normal Creo A ver Eh ¿Qué fue lo Que? Ah Esa es la Dafne Eh Bueno No importa Nosotros Nos vamos Ok Se van Eh ¿A dónde van? Espera Mr. F Y caímos en el agua No Ah no Ya es que Por favor Dime que Ese es el team Se le por favor Dime que no hay pelea Porque 84R No está en Mire le voy a dar Una posición Porque Como dice En mi Donde yo vivo Mejor decir Aquí corrido Que acá quedo Así que Le voy a dar Una posición Por si acaso Eh Ahí viene el profesor Diciendo que Lo espere Voy a poner Eso a comer A la rápida Vaya Que suerte No hay problema Eh No importa Que Lo que importa Es que Está sano Y salvo Eh No lo sé Esto puede Acabar Traer peores Consecuencias Y el hombre Que te acompañaba ¿Quién era? ¿Dónde está? Es Ginés Es un buen Tipo Él Está Viendo Si los Silver Robaron Lo que llevamos O no Lo consiguieron Cuando me lleva Ok Al parecer Si se los robaron Eh Las plumas sagradas No están Se las Se las llevaron Esos Bueno Ya saben Que iba a ser Quizás Encontre algo Que me diga Que Silver Las robó Eh Jeje Con eso Llegaré Esos Ya saben Bueno Mister F Si Sé que viniste Aquí Para participar En la Liga Pokémon Pero Estás al tanto De las Posibilidades Cuando Estás de viaje Y pasas por Pueblos Redámbago No te olvides De visitarme Ok Perfecto Yo creo que Eh Decidido Ahora rumbo a la aventura Líderes del gimnasio Allá voy Bueno A ver Yo creo que esto Es primer Pokémon No No es primer Pokémon De ruta Ok Eh ¿Quién era su? Eh Por si Bueno chicos Eh Ah Supongo que No leí Porque Ya A ver ¿Qué es esto? No Joel ¿Qué haremos Con respecto A lo del robo? ¿Y qué opción tenemos? Quizás Repartir De ese pelo A menos Que haya Partido Que haya perdido El ADN Podríamos encontrar Al menos al culpable ¿No crees? Si Pero no tengo mucho tiempo Para mandar a analizar El pelo Tengo que decir Custodiando el templo ¿Qué sucede? Eh Mister F Es una Es una persona Y estoy seguro Que nos ayudará ¿Crees que podemos Encargarle Tal importante Como a un Crío Supongo que El chico Ser chico No significa Que sea incapaz Además Tú sabes bien Que fue Su hermano Y la manzana No cae Tú sabes bien Quien fue su hermano Y la manzana No cae lejos del árbol Precisamente Eso es lo que me preocupa En fin Confiaré en En ti Y le pediré A Mister Fred A Mister F Que se encargue De llevar a analizar El pelo En ese caso Nos vemos en un rato En polo relámpago Y ahí me da La escena Para A ver Voy a curar Y Quiero ver Si El Ok No leí Eh Si Claro Ok No Tienes que Llevárselo A SAUX Un científico retirado Que posee Una biblioteca De ADN Para que lo analice Lo podrás encontrar En su casa En una ruta Cerca de Ciudad Cascada Ok Ciudad Cascada Eh Suerte Y nos vemos luego Ok Ya vamos a curar Primero que nada Y cuánto tiempo Llevamos de video Perdón No Ya No Ya no Y llevamos 16 minutos Yo creo que si hay una ruta Cerca Hacemos por ejemplo De ruta Ok Esto es por lo de Antuna ¿Qué es esto? Qué suerte Encontré un cofre de tesoro Eh Fluta negra Y fluta blanca Bueno Necesitamos dos tesoros Ya Quiero ver en nuestra tienda Para vender la pepita Ajá Acá Eh Vender Eh Pepita Eh Si Y La Perla grande Per Perfecto Tú me dices algo importante Me vas a dar un Pokémon Y No Ok Eh Yo creo que A ver Por eso lo que hay Nada Entonces hay que subir Ok Esto es Cueva dureza Aquí hay primer Pokémon de ruta El Eh Ey tú Mocoso Ok Eso es Eh Tú estás en el barco Te vas a enterar Ok Eh Team Server Lucas Eh Quiero una batalla Estoy en la saca Kindra Ok Sí Está random Ok A ver Al menos me quito más o menos vida Con A ver Burbuja No me debería de quitar demasiado A menos que tenga mucha mala suerte Porque Mira Y sigue haciendo crítico Es increíble A ver Voy a Quiero capturar un buen Pokémon en esta ruta Perfecto Subimos a nivel 8 Nivel 9 Y ahora Umbreon Ay ¿Por qué no has aprendido nada tipo ¿Por qué no has aprendido nada tipo lucha? Bueno Eh Quiero ver Eh Que Pokémon Bueno Al menos está tirando de látigo todo el tiempo Y si ese será su último Pokémon Pues bien Perfecto Subimos a nivel 10 Golpe Karate Y ahora aprendes Golpe Karate Bueno Eh Vencimos al líder Lucas El líder cero del Lucas Y ahora sí Creo que se viene el primer Pokémon de ruta Eh Cuerda de vida Perfecto Pero lo que viene ahora es Primer Pokémon de ruta Que es Ni más Ni menos Que un Delivir Bueno Bueno Y ni siquiera Ni siquiera lo puedo capturar Porque mis 84 El resto muy roto Por cierto Al ser esto un Shinylock Eh Solamente voy a poder Tener 3 Pokémon Normales Y 3 Pokémon Shinies O sea 3 y 3 de cada lado Bueno Eh Voy a Bueno Eh Yo creo que vamos acabando el video aquí Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse Dar like Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Compartir Y bueno Sin más que decir Yo soy Mr. Freddy Me despido Adiós